Aquellos que vieron a El Sin Sangu, el hada de la serie de televisión Stickman, no lo encontraron diferente a un hada. Bienvenidos a mi canal de YouTube de bar. La famosa actriz El Sin Sangu, de quien eres fan, no ha podido hacer un debut similar en otro proyecto, después de ganar gran popularidad en la serie de televisión llamada Rentalove. Además, el actor, de quien se habló con la corta duración de sus dos últimas series, también estuvo en la agenda con la noticia de que estaba muy enfadado por esta situación, la serie Stickman, significa un nuevo comienzo en su carrera, para El Sin Sangu, tiene una gran importancia. Veamos si el actor será capaz de lograr ese fuerte debut, en la serie, que sus fanáticos han estado esperando durante mucho tiempo, con el proyecto Stickman. Con esta pregunta en mente, las imágenes de la nueva serie de Star TV llaman la atención de todos. Mientras Engin Altan Dushyatan impactaba con su habitual carisma El Sin Sangu, que encantaba a sus fans con su belleza, también se mostraba como una niña hada en el cartel de la serie. De hecho, la palabra como un hada, que se atribuye a Peri, El Sin Sangu, el nombre del personaje de la serie, ganó aún más significado con este cartel, que generó interacción. Parece posible que la serie, cuyo primer episodio, se transmitirá el miércoles 23 de noviembre, no esté un avance importante si este viento de las redes sociales, lleva este viento a los ratins, tendrá un gran significado. Verás la historia de Tameri, Peri llena de secretos. También existe la posibilidad de que la serie Stickman atraiga más atención de la esperada, ya que está escrita en base a un hecho real. Porque los fanáticos de la serie, miran las producciones inspiradas en la vida real con un ojo ligeramente diferente. Se espera con ansias el primer episodio de la serie Stickman, cuyo guión fue escrito por Meregen Koglu y Sorsos, inspirado en la historia de Gul Seren Buda Yoglu. En la serie Stickman, que será transmitida por Star TV el miércoles 23 de noviembre y adaptada de una historia de la vida real, verás la historia secreta de Tameri y Peri, quienes se conocen de manera extraordinaria que quedan atrapados en un peligroso juego. Permítanos recordarle que hay actores exitosos como Ser Fafsi, Fuzon Demirel, Salikalyon, El Sinafakan, Al Yogor Koglu, Uliasea, Kankatayos y Sinan Albayag en el elenco de la serie. Gracias por ver el video hasta el final.